Que lloras, lloras por mí, mas no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios que te quiero ver, te quiero ver, que tu orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver.